Hola mi patronista con estilo, ¿cómo estás? El Prensatelas de puntada Overlock es una magnífica opción si no tienes una máquina de over. Ten siempre afiladas tus tijeras para un corte limpio en el borde de tus costuras. Este tipo de puntada genera dos costuras, dos puntadas rectas y una de zigzag, para así envolver el borde de la costura. En las máquinas eléctricas puedes escoger el largo de la puntada y el ancho del zigzag. Te recomiendo que de largo de puntada tengas 3 milímetros y de ancho de zigzag 6 milímetros, para un tejido de plana estándar. La pequeña lámina metálica hace de tope y mantiene nuestro tejido siempre recto. Te recomiendo coser lentamente para que pueda esta puntada hacerse de la mejor manera. Aquí puedes ver cómo esta puntada envuelve el borde del tejido, imitando a una puntada de la máquina de overlock. Aquí te presento una máquina mecánica que contiene una puntada para prensatelas de over. Como puedes ver la calidad no es idónea, por lo que te sugiero que cambies de puntada al zigzag. Esa también dará un buen acabado a tus costuras. Buena semana patronistas.